como esta vez por estar de vuelta en mi canal si no estás suscrito te invito a que lo hagas y si quieres mirar como yo realice este vídeo hermoso maquillaje pues quédate aquí hasta el final gracias por estar de vuelta a mi canal ahora con ustedes les traigo este es mi regalo de cumpleaños que yo misma me hice y es la nueva paletita de anastasia belgis en colaboración con jackie ayana está súper hermosa esta parte de la cajita de afuera es de cartón suave es en relieve se puede sentir así como los cuadritos de la piel de víbora me supongo que quisieron hacer eso no sé cómo podría decirlo es en color como gold pero como le tira a verde está como tornasolado está bonita la paleta no la he destapado tampoco le hice swatch allá de afuera y la paleta viene exactamente así viene como de una tela en color rosco como se pueden dar cuenta tiene así bonito los colores como morado verde a no sé aquí sea anastasia en la parte de atrás trae sus indicaciones trae su papelito de acetato en esta parte de aquí viene con 14 sombras su propia brocha y vamos a comenzar a estar utilizando la esta es mi primera impresión para las que se están preguntando que cuando es mi cumpleaños el 21 de agosto esta prensa cumpleaños entonces me la auto regale es mi regalo voy a comenzar con una brochita aplicar color y como es nueva la paleta tiene 1 2 3 4 6 colores mate y el resto son colores como el laminado terminación laminada y tiene 1 2 3 y 7 color laminado entonces voy a yo voy a comenzar con un tono neutro y quisiera utilizar el que se llama king ginger que es este o el que se llama su print que es un rosadito pero pienso que voy a empezar con el sufrir algo leve vamos a ver qué sale con esto no tengo algo planeado a primera impresión al tocarle tiene demasiado colado entonces tiene mucha caída la paleta se puede mirar esta sombra nada más le toque así fue como como el pigmento y pues si está pigmentando mira a la primera que toca el párpado pues y si pigmenta vamos a ver qué tal trabaja en la sombra así es como queda el color en la piel solo lo puse dos veces dedito que citó y luego no se quedó así la sombra pero que se puede apreciar ahora voy a estar cambiando de color y voy a estar cambiando de brocha entonces voy a utilizar otro color pero quiero hacer como algo así como bien dramático para mí entonces voy a utilizar el color que se llama credit es un color chocolate como dark chocolate como un color chocolate muy muy oscuro que es este que está aquí casi tirándole a negro pero si se mira que es color cafecito chocolate entonces igual tiene un poquito de solo la sombra eso lo voy a comenzar a aplicar en el canto externo de mi ojo haciendo como para la parte de arriba sesgadito lo voy a ir aplicando y de ahí lo voy a comenzar a mover a toquecitos sobre mi cuenca donde donde se dobla el ojo a media cuenca nada más no va a llegar hasta adentro pero cuando lo estemos difuminando voy a ir adentro entonces no quiero tanto color adentro solo en la parte de afuera yo solamente limpia la cuenca de mi ojo con este corrector que es en color blanco que lo tienen en el dólar 3 es de la color muy práctico puedes utilizar cualquier corrector que tengas si no tienes un corrector puedes utilizar tu base para hacer el cascris pero como yo voy a poner estaba este color blanco que se llama turstic y usted que es como no sea un blanco perlado y es una sombra laminada voy a estar utilizando esta brochita que es como plana que me vino en mi cajita de la boxecha aunque primero voy a utilizar mi dedo la verdad miren el color es así no es totalmente blanco es como tornasol y lo voy a poner a la parte de arriba siento que no se está aplicando bien porque es una sombra con lámina entonces lo que voy a hacer es que voy a a tratar de aplicar el color si no se puede voy a cambiar de color pero primero quiero aplicar este este color nada más vamos a ver hasta dónde podemos llegar con este color voy a estar haciendo un acercamiento al cascris para que miren el color que está pigmentando la verdad está súper bonito el color es un color como amarillito como tornasol si lo pueden lograr o captar en la cámara hoy disculpen que mi cámara no es tan buena velocidad tan buenos se les espero la verdad el color en persona se mira hermoso lo que les sigue aprovechando que estamos aquí quiero mandarle un cordial saludo a mi amiga la flowers la huercita ya extrañamos un vídeo tuyo espero que vuelva súper pronto te deseo lo mejor del mundo y del universo mis buenas libras para ti para tu familia un saludo a tu hermosa mami besitos para ella y pues te deseo de corazón que prontito nos hagas un vídeo porque extrañamos tu talento chula un saludo a melis del canal meli collection saludos amiga un besote también para ti voy a estar cortando mi otra cueca del ojo este les voy a enseñar cómo la corto con este es súper económico un dólarito si no si no tienes este puedes conseguirte el de meca revolución es el que es especialmente para carcris es color blanco pero es demasiado demasiado pesado yo te recomiendo este y aparte es más económico este cuesta un dólar y hace el mismo trabajo que el otro el otro cuesta 950 entonces yo te recomiendo este para hacer el cap crist no necesitas como gran gran talento solamente la lengüita de estas cosas te marcas donde va la bolita de tu ojo ya corte mi cuenca voy a estar utilizando este color el mismo pero lo voy a utilizar con vídeo directamente y voy a comenzar aplicándolo sobre el corrector blanco a palmaditas y pues así es como el maquillaje puse pestaña postiza en este ojo hice un delineado para montar mi pestaña postiza a mí de verdad me gusta mucho ser delineado en mi pestaña postiza antes de pegar la pestaña voy a estar utilizando estas son mis favoritas son de aliexpress sólo cuestan como un dólar 93 centavos son la letra m2 como siempre ya saben voy a enseñar mi pestaña le pongo pegó y vuelvo con ustedes para que vean cómo me aplicó la pestaña voy a estar aplicando mi pestaña postiza miro hacia la parte de abajo mido la pestaña y la dejo ahí y ya por último agarró una pincita y la pego de las puntas pues está realizando la parte de abajo de los ojos voy a ahumar con el color café que estuvimos utilizando que se llama credit que es este café está en esta parte de aquí voy a seguir utilizando este es sólo que con una lengüita de gato pero súper mini para que solamente rosa las pestañitas de abajo y es difuminando voy a estar iluminando el hueso de mi ceja con una lengüita de gato y voy a estar utilizando el color que se llama soleil que es este que está en la parte de aquí arriba es un color dorado nacarado ese no tiene nada de fallout la verdad está bien bonito ese color lo tocas con la con la brocha y pues nada está hermoso pinta bonito también ese mismo color lo voy a estar poniendo aquí en el lagrimal de mi ojo voy voy a estar aplicando este color de juda que es en el tono se llama tenderstrom es un color nude café ya por último pero no menos importante voy a estar poniendo este setting spray que se llama natural winds que es de aloe vera con plátano y té verde lo compré en tij no en burlington huele deliciosa chavas y se siente súper rico en la piel pues así es como termina mi maquillaje espero que te haya gustado si no te suscrito te invito a que lo hagas en la parte de abajo hay un recuento suscríbete al lado de una campanita pícala y para que llegues a todos mis vídeos y las notificaciones también llegan hasta la comunidad de tu hogar estuve realizando este maquillaje con esta paleta recuerda que es mi súper regalo de cumpleaños que yo me regalé la verdad me gustó bastante la paleta está muy completa está divina la paleta la única cosa pues que las sombras de anastasia tienen de mal demasiado fall out pero la verdad la paleta está hermosa es en colaboración con una chica que se llama no me acuerdo cómo se llama la chica y aquí no dice pero es en colaboración con una chica aquí tengo la cajita que se llama jackie ayana entonces la verdad me gustó bastante mi paleta recuerda que en la parte de abajo están los links a mí a mis redes sociales que es instagram y facebook te espero por allá también no te olvides a compartir mis vídeos si tienes comunidad un saludo muy especial para todas mis compañeras con las que yo he colaborado que se encuentra en la cajita en la parte de abajo también verles y dales mucho mucho amor no te olvides de ir al canal de mi amiga kitschia nieves te voy a dejar su enlace en la parte de abajo ve al canal de kitschia y dile hola mery se me mandó para acá nos vemos en un próximo vídeo